Los padres de Javier Cárdenas no comprenden aún lo sucedido. Solo saben que su hijo salió hacia las 9 de la noche del sábado y poco después los llamaban desde el hospital para comunicarles lo sucedido. Había sido apuñalado tras una pelea multitudinaria en la que participaron más de una veintena de personas. Visiblemente afectados, Ramón y Eudis, que llegaron a España con 5 de sus 10 hijos hace 3 años, huyendo precisamente de la inseguridad que azota su país, Venezuela, no se explican que se diga ahora que se trata de un error. Cuando los agresores cosieron literalmente apuñaladas a su hijo. No entiendo cómo se pueden equivocar con una persona después de haberle dado 27 apuñaladas. Desean que la policía detenga a todos los implicados en el asesinato y para ello han pedido la colaboración ciudadana. Ahora solo les toca esperar a que haya justicia, como insiste la familia una y mil veces.